Hola chicos, buen día. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Vamos a iniciar con esta actividad del tema diseñar un pro kit. Tú ya has trabajado este tema, el año pasado trabajaste con este e incluso en otros grados también lo has hecho. Bueno, vamos a leer nuestro concepto de lo que es este un cro kit y dice así, ayúdenme a leer. Igual, si no logras visualizar bien el video, sabemos que estamos en la página 84 de nuestro libro de matemáticas. Dice así, un cro kit es un diseño simplificado de un terreno que generalmente se hace a ojo, dice, teniendo en cuenta las líneas principales para identificar los objetos representados. ¿Qué quiere decir esto? Que tú observando puedes trazar, ¿verdad? Algún cro kit, ya sean de tu casa, de la escuela, de la biblioteca, de algún mercado o algún lugar específico que tú quieras, ¿verdad? Solamente observando puedes darte cuenta cómo está distribuida el área, ¿sí? Para ello, en lo que es el cro kit, un elemento muy importante que se utiliza es la rosa de los vientos. Tú ya sabes cuál es la rosa de los vientos. Te la voy a mostrar por si es que se te olvidó. Vemos aquí, esta es nuestra rosa de los vientos. Este es nuestro cro kit y si tú observas, tú observas, tiene datos muy sencillos, esenciales, que forman parte de algún lugar. La rosa de los vientos nos permite a nosotros orientarnos, ubicarnos hacia ciertos lugares, ¿sí? Los puntos cardinales son el norte, que se identifica con la letra N, sur, la letra S, este U, oriente, así se le llama, este U, oriente, oeste, o occidente, ¿sí? U occidente. Estos son los nombres que reciben los puntos cardinales, que a ti te permiten identificar hacia qué lugar se encuentra cada lugar que tú quieras especificar. O incluso, si tú estás en tu casa, ¿verdad? El año pasado hicimos este ejercicio, que de acuerdo, ¿verdad? Hacia donde sale el sol, es como tú te ibas a ubicar uno de estos puntos cardinales. ¿Quién se acuerda? ¿Por dónde sale el sol? ¿Por dónde sale el sol? El sol sale por el este y se oculta por el oeste. Si tú quieres saber cuál es la posición, de acuerdo al lugar donde estás en este momento en tu casa, sabemos que nuestra mano derecha, nuestros brazos derechos, lo debemos respirar hacia donde sale el sol, y este donde sale el sol es el brazo derecho, y este es el este. Por ejemplo, en mi casa, bueno, aquí donde yo estoy, el este es hacia acá, ¿sí? Este es mi este. ¿Cuál es mi oeste? El sol, ¿por dónde se oculta? Por allá, oeste, está así. Acá tengo, a mi derecha tengo el este, a mi izquierda tengo el oeste, y mi frente es el norte. Mi espalda, está el sur. Ahora hazlo tú, trato de ubicarte también, para que recuerdes un poquito, de acuerdo a los puntos cardinales. Una vez conociendo los puntos cardinales, por ejemplo, yo en mi caso, puedo decir que hacia mi este, se encuentra la casa de mi vecino, ¿sí? Hacia el oeste, ¿verdad? Este es nosotros, ubico, ¿verdad? Una ventana que tengo en mi casa. Hacia mi norte, hacia allá, tengo la sala. Hacia el sur, de este lado, tengo lo que es la pared, ¿sí? Porque estoy así. Ahora tú, trata de ubicarte en tu casa también, para que hagas ese pequeño ejercicio, ¿de acuerdo? Ok, muy bien. Bueno, vamos a dar inicio entonces con este pequeño ejercicio. Es una actividad muy sencilla y fácil de realizar. Es por ello que nos estamos trasladando directamente al libro, porque este ejercicio tú ya lo has trabajado, ¿sí? Bueno, este es un croquis que nosotros tenemos, ¿verdad? De lo que es una escuela, ¿verdad? Y en esta escuela podemos, sí, una escuela, podemos encontrar que la escuela tiene salones, tiene, por ejemplo, hacia acá están algunos baños, está la cancha, hay otros salones, baños para niños y niñas también, está la biblioteca, tenemos la plaza cívica, tenemos sala de cómputo, la dirección, laboratorio de química, una bodega, la puerta principal, que es por donde ingresan al colegio, tenemos otra cancha. Y te das cuenta, este croquis de esta escuela, pues sí está un poquito grande, ¿verdad? Grande porque vemos que tiene varias áreas, tiene varios salones. Por ejemplo, aquí tiene, ¿qué? Contamos uno, dos, tres, cuatro, nosotros tenemos seis salones del lado oeste, al este, pues tenemos la sala de cómputo, al sur, pues tenemos el patio de la escuela, ¿sí? Y así podemos ir identificando nosotros muchas, pero muchas cosas, perdón, ¿sí? Entonces, que al norte esté esto, chicos, lo que hay arriba, sur abajo, este, de este lado, o este acá. Bueno, de esta forma, entonces, nosotros vamos ahorita a checar lo que dice la primera indicación. Por ejemplo, dice, resuélvelo y coméntalo, dice, Daniel hizo un croquis de la escuela. Este es un croquis. ¿En qué lugar de la escuela se localiza el salón de quinto A? Bueno, vamos a ver dónde está quinto A. Y nosotros vemos que aquí está el salón de quinto A, ¿verdad? Y vemos que lo que es el salón de quinto A se encuentra, pues está a un costado de lo que es la cancha, pero si hablamos de dirección, ¿verdad? ¿Hacia qué punto cardinal se encuentra? ¿De acuerdo a este? Podemos identificar, bueno, que se puede encontrar hacia el norte, ¿sí? Hacia el norte porque está acá arriba. Si vemos el croquis, si lo tomamos de esta forma, hacia arriba todo esto sería norte, esta parte de aquí abajo sería sur, de lo que está en medio, podemos considerar el este y de este lado el oeste, ¿sí? Bueno, eso podríamos identificar y también sabemos, ¿verdad? Que el quinto A se encuentra hacia lo que es el lado, al costado, costado es este de la cancha, o bien, ¿verdad? Sabemos que a un lado se encuentra el grupo de quinto B, ¿sí? Eso es lo que nosotros podemos decir de forma muy sencilla y fácil, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. ¿Qué nos dice acá? Dice, vuelve atrás. Usar la estructura, dice, para ubicarnos los puntos cardinales, dice, en un croquis, se dibuja una rosa de los vientos, la que te mencionaba al principio. ¿Hacia qué punto cardinal se encuentra la puerta principal? Vamos a ver, de acuerdo a los puntos cardinales, como te mencionaba, que esta es la parte del centro, pues si nosotros vemos, no se encuentra hacia el sur, se encuentra hacia el lado este, es de este lado, y el oeste de este lado. Quiere decir que por este lado sale el sol, en esta dirección, y de este lado se oculta. ¿Se vieron? Ok, bueno, muy bien. Sigamos. Esta es nuestra pequeña actividad, vamos aquí a anotarle. ¿De qué otra forma recibe el nombre de la palabra este? Este, este u, oriente, ¿de acuerdo? Ahí la anotamos, por favor. Vamos ahorita, con el siguiente ejercicio, nada más vamos a hacer esto. Dice, aquí, ¿cómo puedo elaborar un croquis? Dice, un croquis tiene elementos importantes que son referencia que permiten identificar los objetos y lugares. ¿Cuál es? Pues la rosa de los vientos, que nosotros tenemos aquí, que señala los puntos cardinales, que al principio de la clase, te los mencioné, como es el norte, sur, este y oeste. Estos son los puntos cardinales que a ti te van a permitir identificar qué objetos, lugares hay, ¿verdad? O bien para identificar por dónde sale el sol y por dónde está oculta, y de esta forma puedes saber tú dónde está tu norte y dónde está tu sur. ¿Ya hiciste el ejercicio que te comenté? Recuerda, brazo derecho, señala hacia el este, por dónde sale el sol, brazo izquierdo, hacia la mano izquierda, el oeste, por dónde se oculta el sol, y mi frente es mi norte y mi espalda es mi sur. ¿Ya lo hiciste? Ok. Vamos a ver. Sigamos. Dice el ejercicio B, bueno, es continuación de esto, dice los lugares y edificios importantes. Cuando nosotros vayamos a diseñar un croquis, debemos de especificar principalmente los lugares, qué lugares queremos nosotros poner, ¿sí? De acuerdo, por ejemplo, si tú quisieras hacer un croquis de tu casa, de cómo está formada tu casa, pues tendrías que considerar a lo mejor lo que son este, la sala, la recámara, la cocina, el patio, los baños, ¿sí? Eso es lo que nosotros podemos considerar. Si estuviéramos hablando del croquis de tu casa, ¿sí? Pero si estamos hablando de un croquis de un lugar o de una manzana, ¿verdad? De lo que hay a tu alrededor, entonces ya serían más grandes y podríamos especificar como marca aquí las calles y caminos principales. No sé si tú te acuerdas que nosotros elaboramos en conjunto, de forma grupal, un croquis que lo elaboramos en el piso, ¿sí? Y que todos juntos participamos porque cada uno elaboró este dibujo para ese croquis. ¿Estás acordado? Bueno, dice aquí, un croquis bien elaborado permite describir y orientarse en un lugar de manera adecuada. Pues eso sí es muy cierto. Dice, para llegar a mi casa, desde la escuela camino por Fuentes hacia el sur, es este, pasará a la rotonda y a la siguiente calle verás una tienda y se toman los centinos hacia el este y camino dos cuadras hacia la calle. Aquí también ya viene especificado, ¿verdad? El recorrido, ¿sí? De todo esto, ¿sí? Que habla de la rotonda, ¿sí? Que son puntos de referencia para trasladarse, ¿sí? Vamos a leer los tres diálogos, ¿sí? Dice, la rotonda y la tienda son puntos de referencia importantes, que son estos, ¿sí? Esto, la tienda. Ahora, no necesito poner todas las calles, solo las más importantes. Y aquí volvemos a ver la imagen. Aquí tenemos la tienda, tenemos la rotonda, la casa, ¿sí? Para llegar a mi casa, o sea, aquí de este lado dicen, desde la escuela, ¿dónde está la escuela? ¿Sí? Escuela. Por Fuentes, dice, aquí está, hacia el sur. Este es el sur, ¿sí? Pasarás la rotonda, que es esta, y a la siguiente calle verás la tienda, que es esta, tomada por las encinas, que es esta, hacia el este, que es este, hacia este, y camina dos cuadras. A ver, checamos, es una, dos cuadras, y llega a su casa. Aquí te está describiendo el recorrido que realiza desde la escuela hasta llegar a su casa, ¿sí? Es algo sencillo, chicos. Esto, esto ya lo vimos también. Ahora bien, dice, convénceme, razonar de manera abstracta. Un croquis es una representación abstracta de un espacio, no es un mapa, preciso como lo que se puede hacer con un satélite y consultar desde un teléfono. Se trata de una vista visual que muestra las referencias más importantes del sitio, porque no es necesario poner en un croquis todos los detalles. ¿Por qué? ¿Por qué no es necesario, chicos, poner este, en un croquis, este, en, ¿verdad? Este, todos, todos los datos. Porque solamente, ¿verdad? Nos interesa el lugar específico, el lugar especial. Por ejemplo, cuando tú vas a una fiesta, ¿verdad? Y no sabes llegar y te elaboran un croquis o te lo, te imprimen un croquis y te dicen, no, pues este es el croquis que tú vas a considerar para llegar a una fiesta, a tal lugar, en tal salón. Entonces no te ponen todo lo que pertenece a Tutspan, ¿verdad? Solamente te ponen lo más esencial, lo más importante, lo más relevante. Y se toman en cuenta puntos de referencias, como pueden ser los edificios, algún lugar que sea muy reconocido, ¿sí? Y algunas calles importantes o principales, ¿sí? Y no es necesario colocar todos los nombres de las calles, ¿sí? Recuerden que, que es muy diferente el croquis a un, este, a un mapa. Bueno, aquí trato de explicarlo porque no es necesario poner en un croquis todos los detalles, porque solamente, ¿verdad? Ubicamos los lugares más importantes de referencia, ¿sí? Como lo menciona aquí, puntos de referencia, ¿de acuerdo? Ese es nuestro pequeño ejercicio, chicos. Ya vieron que no está tan complicado. Eso sería todo por el día de hoy. Igual, tú en tu libreta puedes elaborar tu propio croquis de tu casa, ¿de acuerdo? Bueno, eso sería todo, chicos. Nos vemos más tarde en nuestra sesión de evaluación, ¿de acuerdo?